Buenas tardes, señor presidente, señorías. Estamos en contra del marco de austeridad que se ha impuesto en Europa, pero que también se ha impuesto en España de una forma mucho matura. Compartimos de lleno la necesidad de esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Compromís, tanto por la línea de impugnación de la política de austeridad impuesta a las comunidades autónomas y a los entes locales que ha llevado a cabo el PP, como por la necesidad de abrir un profundo debate y más en un momento político como el que atravesamos ahora en Cataluña sobre el modelo territorial y su financiación. Porque como todas y todos sabemos, ningún derecho está completamente garantizado si no va acompañado de recursos económicos que permitan que se haga efectivo. Es por ello que necesitamos impugnar el marco de austeridad en el que ahora mismo estamos inmersos, tanto en la política hegemónica dentro de la Unión Europea como su concreción posterior a través de la Ley Orgánica 2 de 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que implementó el PP, pero que fue el desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Este marco legislativo ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como el principio máximo al que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas y de hecho se ha impuesto de una forma mucho más dura en nuestra legislación que de la que en principio se anunciaba desde las instituciones europeas. La solución, como ya han dicho los proponentes que me han precedido, la solución no es sustituir el fondo de liquidación autonómica, que es una línea de crédito, por una transferencia de Estado, sino que la solución viene por abrir un marco para el cambio del sistema de financiación autonómica. Dicho lo cual, y entrando en materia sobre el sistema del fondo de liquidación autonómico, lo primero que cabe decir es que la adhesión a este fondo es preferible a asumir una deuda privada. El objetivo básico de la suscripción de deuda a estos fondos es el ahorro de interés, ya que las condiciones del fondo son inalcanzables en el mercado privado, ya sea de deuda o de préstamo bancario. La medida en sí implica mejorar la financiación y reducir intereses. Ahora bien, otra cuestión es toda la condicionalidad asociada a esta línea de crédito, como es la obligación de presentar un plan de ajuste, según la Ley Orgánica 2 de 2012, así como un seguimiento exhaustivo que toda la actividad presupuestaria de estas administraciones. Porque, como decía antes en el principio de mi intervención, el problema de fondo es el marco de austeridad en el que se inserta esta línea de crédito. Un marco de austeridad que además ha sido utilizado por el Gobierno para imponer, en muchos casos, sanciones que para nada estaban justificadas desde la lógica económica, donde se premiaba a unas comunidades autónomas u otras en función del color político de su Gobierno. Y el mayor ejemplo de esta condicionalidad asociada se está utilizando como forma de presión política en la actual situación en Cataluña, donde la condicionalidad se muestra como reforzada, no como un proceso meramente técnico de análisis de las cuentas presupuestarias de ley generalidad, sino como una forma de introducir mayor presión en el choque de trenes que el Gobierno alienta hasta este 1 de octubre como único fin de obtener rédito electoral. Por ello, más que debatir sobre el cambio de una línea de crédito hacia una línea de transferencia no financiera, la solución pasaría por abordar la reforma del sistema de financiación autonómico que ahora mismo está debatiéndose y en la que ya hay una comisión de expertos que ha elaborado un informe. En esta línea, nuestra propuesta de reforma de este sistema de financiación pasa por los siguientes puntos. Primero, garantizar los servicios públicos fundamentales por encima de todo lo que implica el inmediato abandono de la mal llamada consolidación fiscal que ha provocado un deterioro en los recursos disponibles. El Estado en su conjunto debe garantizar los servicios públicos fundamentales a los que consideramos necesarios incluyendo las prestaciones por dependencia. Para ello hay que reforzar el fondo de garantía de financiación de estos servicios públicos. Un segundo punto sería la nivelación entre los recursos de los distintos territorios que la nivelación entre los recursos de los distintos territorios se consigue respetando el principio de ordinaridad y el de solidaridad. Proponemos ampliar el fondo de convergencia interterritorial y dotar a la inversión de los planes generales del Estado unos criterios específicos que permitan territorializar y fomentar la convergencia regional. Y otro punto, fomentar una mayor autonomía para así conseguir una mejor gestión basada en un modelo federal y plurinacional mediante la reforma del sistema de cuenta para que sea mucho más rápido y la eliminación del fondo de liquidación avanzando progresivamente en una agencia federal de la administración pública. Aún así, desde nuestro grupo confederal vamos a votar a favor porque más allá de que no compartamos concretamente la propuesta de reforma expresada en esta proposición no de ley sobre la reforma del fondo de liquidación en otro mecanismo de compensación compartimos el análisis de fondo. La necesidad de acabar con el marco de austeridad y recorte de estos últimos años así como la idea de buscar mecanismos de reforma del sistema de financiación autonómico para que tenga más recursos para las comunidades autónomas y a la vez haya un reparto más justo y basado en criterios que se establezcan de forma compartida y que no dependa de la coyuntura política y de los intereses particulares del partido de turno que gobierna. Muchas gracias.